Hola a todos, en este segundo vídeo de Hume vamos a ver la primera de las nociones, impresiones e ideas. Hume, a diferencia de Scott de Silo, considera que no todos los contenidos de la mente deben denominarse ideas, sino que él les llama percepciones. Y estas percepciones distinguen, atendiendo a su dado de intensidad, de cuerpo y velocidad, entre impresiones e ideas. Para él las impresiones serían las que tienen una mayor intensidad y que son la respuesta inmediata a lo dado a través de la experiencia. Aquí tenemos que reconocer la distinción entre la experiencia externa e interna. Las impresiones de sensación serían aquellas cuya respuesta viene dada por el papel que tienen los sentidos. Por todo aquello que yo siento, percibo, lo que veo, lo que escucho, lo que toco, yo produciría impresiones de sensación. El colígrafo que tengo en la mano y que estoy tocando ahora mismo correspondería a una impresión de sensación. Y las impresiones de reflexión son aquellas que se aplican por la experiencia interna. En este caso se refiere a las sensaciones, las emociones, pasiones, etc. Por ejemplo, si me resulta que el tacto de este colígrafo es agradable, pues esa sensación agradable que yo tenga, que yo siento, sería una impresión, precisamente, del segundo colígrafo. Aclarando esto, nos vamos a la segunda parte, a las ideas. Las ideas serían para quién la huella reflejo o copia de las impresiones. Siempre la impresión sería precedente, anterior a las ideas. Esto nos lleva a la tesis fundamental del empirismo, según la cual no hay ideas en nada, se está en contra de esas ideas en nada y, por lo tanto, todas las ideas que hay directamente, por tanto, el contenido de ella, de la misma, tendría como origen o fundamento de la experiencia. De tal forma que esto llevaría a que toda idea sería para quién la copia o imagen o huella de las impresiones. También hemos de reconocer que para quién hay tanto ideas como impresiones simples y complejas. Aquellas ideas que son simples, está claro que se corresponden a impresiones simples. De la misma manera que las complejas corresponderían a impresiones que son complejas. Pongamos un ejemplo para hablar. La caja que tengo ahora mismo delante, lo que tengo de esta caja, la impresión sería una impresión simple. Y cuando yo luego reflexione o piense o recuerde realmente este objeto, también será una idea simple. Sin embargo, si la impresión que yo tengo delante es un paisaje, la visión de ese paisaje, la impresión será una impresión compleja, pero también el recuerdo lo será, por lo tanto, su idea. Y hemos de reconocer que no tendremos la misma facilidad para recordar o evocar la visión de ese paisaje. Para Hume todas las ideas derivan de impresiones, hay entre ellas simples y complejas, y además de la memoria también interviene la imaginación, de tal forma que la imaginación luego puede, por así decir, jugar, recrear, para formar nuevas ideas complejas y que procederían en paración de las ideas simples y, a su vez, de las impresiones. La ley de asociación de ideas que nos propone Hume son tres. La ley de semejanza, la ley de continuidad de espacio-temporal y la ley de causa. La ley de semejanza significa, directamente, tiende a asociar ideas que son semejantes. Por ejemplo, si recuerdo mi gato, puede llevar a evocar la imagen o la idea de una espacios en la mitad, por su parecido semejante. La ley de continuidad de espacio-temporal, significa que, directamente, tiende a asociar, de manera natural e inevitable, aquellas ideas que tienen como correspondencia impresiones que han tenido lugar en un determinado contexto espacio-temporal. Por ejemplo, si recuerdo mi paseo por el monte, esto me puede llevar a evocar el olor de las flores o del quino que había en dicho paseo. La ley de causa y efecto significa que, directamente, también tiende a asociar y a interpretar como causa un determinado fenómeno que tuvo lugar en un primer momento y, cuando el fenómeno B sucede siempre de manera secundaria, tendemos a darle la condición de causa al primer fenómeno y de efecto al segundo. Por ejemplo, si al tomar un determinado alimento he tenido dolor de estómago, tenderé a pensar o asociar que el consumo de ese alimento fue la causa de ese malestar. Volvemos en el siguiente vídeo con la siguiente noción. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias!